Así es, empieza la competencia en rojo. Le dice a Jorge Peso que se la juega junta a Yamna Lobos y Laura Rivera. Ellos bailan Tequila de Sonia y Selena. Mira, la gente ya ha llegado, la pista se ha llenado, todos quieren bailar. Mira, ya suena los tambores, las menos corazones, todos quieren bailar. Ve, que la fiesta va a empezar, dame un tremila y vamos a volar. Amigo, dame un poquito de tequila y que suba la temperatura, que yo quiero mover mi cuerpo. Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a bailar.